¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya llegó el equipo de la semana número 8 a FUT17. Esta semana llegaron super corredores a todo el equipo. ¡Vamos a conocerlo! ¡Qué equipazo se armó! En la defensa tenemos a Tim Jaguar, este super portero pelonzazo que jugara en Europa de Estados Unidos y al que vamos a enfrentar este 11 de noviembre allá en Columbus. Ojalá te ganemos Tim Jaguar. También está Kevin Vogt del Hoffenheim y Lisandro López del Benfica que empataron de último minuto contra el Porto allá en la liga portuguesa. En el medio campo tenemos al nuevo fichaje de la Juventus, Miralem Pjanic de la Serie A. También está la Torre de Ébano, sí me estoy refiriendo a Salomón Calú del Erta Berlín. Y está también Budabu, este tipo que es un jugadorazo, un gran prospecto del Montpellier allá en la Liga A. Y en la delantera esto es una fiesta, esto es una cosa impresionante, son jugadores rapidísimos adelante en este equipo de la semana. Tenemos nada más y nada menos que a Salah, este tipo de la Roma que corre como loco. También está Roberto Firmino de Liverpool que es un delantero bastante sólido. Y estos dos cracks no tengo palabras para describirlo, no me alcanza el español para poder decir lo rápido que son. Vean nada más las estadísticas de Abbaumejang y Gareth Bale, dos bestias auténticamente que aparecen en este Ultimate Team número 8 y es una locura. A este equipo de la semana lo completan grandes jugadores como Icardi, Mauro Icardi del Inter de Milán, también está Jovinko que está jugando ahí en el Toronto en la MLS y Pedrito que lo extrañamos en el Barcelona pero está en el Chelsea. Este fue el equipo de la semana número 8. Y no sé qué tengo que hacer Fiferos para que se pongan a abrir packs. Este es un equipazo, tienen a Abbaumejang, a Gareth Bale, a Salomón Calú, a Salah de la Roma, es impresionante, esto es una fiesta gigante. Si les sale a alguno de estos jugadores en packs, por favor avísenme aquí abajo en un comentario. Pues bien Fiferos, yo soy Cerecero y recuérdenlo, cuando te sale Gareth Bale el Correcaminos y Jean-Pierre Abbaumejang Speedy González en el equipo de la semana. ¡FIFA la vida!